Tú, si lo que quieres es llegar a rango 10, no podrás jamás ya ser perdedor Voy a intentar, quiero especializarme en sacar mucha tensión Pokémon, en arramplar toda unidad, derrotar al campeón Levantaré con mi propio pie, mientras acercado Sí, de mis heridas sanaré Voluntad para vencer Quiero ser hasta el fin, esto es Pokémon Battle Battle League, hasta sentir en los combates el temor Del rival nuestro, hasta el fin Esto es Pokémon Battle League Al dominar el rango final, me volveré un maestro Si lo que quieres es llegar a rango 10, no podrás jamás ya ser perdedor Porque no pierdes, en todo caso aprendes Go Battle League, hasta sentir que los disfrutas hasta el fin Go Battle League Muy buenos días a todos compañeros de la cirurgia Soy Niarablu y bienvenidos a un capítulo más de Pokémon Go Battle League Temporada número 5, Copacanto Vale, estamos en plena faena Ya solo quedan el fin de semana prácticamente Quedan mañana sábado, bueno acabar el de hoy Mañana sábado, que también coincide con Community Day de Magmar Otra locura de fin de Nos han juntado dos Communities Tochos de 16 horas En un mismo mes, dos semanas seguidas Y luego el domingo, otra vez Copacanto, lunes Copacanto Hasta las 10 de la noche, que vuelve Bueno, no, que vuelve no, que viene la nueva Copa Temporal Bueno, una cosa que ya hablaremos poco a poco En fin, yo voy listo para el Community Day de mañana Porque vosotros los de YouTube lo estaréis viendo mañana a las 10 Que ya habrá sido el Community Yo ya tengo dos Magmar 100, así que voy muy tranquilo Y lo único que me interesa son cambios de Electabuzz Porque no conseguí absolutamente nada Así que, ¿qué quieres que te diga? Vamos a darle caña, en sentido de que Tengo poco tiempo y, venga, hostia Hay que darle caña, último set del día Hoy he jugado fatal, ¿vale? Hoy he jugado fatal He estado haciéndolo mientras hacía, pues, pasaba puntes Mientras hacía cosas que no eran de estar combatiendo De estar ahí dándole caña, ¿no? Pues es lo que hay Pero bueno, tampoco me ha ido tan mal que el último lo he ganado Hemos perdido el primero 2 a 3 El segundo 1 a 4 El tercero 2 a 3 Y el cuarto he ganado 3 a 2 Y lo estáis viendo en pantalla ahora mismo Porque vamos a reclamar juntos la recompensa Que puede ser un legendario o no Así que, venga, pim, pam Recogemos Gestionar objetos Como siempre estoy con la bolsa llena de cojones Voy a tirar pociones Que me vienen, pues eso Me dan igual Exactamente igual Pum, pim, pam Fuera Vale, vale, vale Pim, pum, pam, 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 pam ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Un ruflet Otra vez Otro ruflet Y es peor que el anterior Así que, pues, F en el chat Vamos a empezar el set Y yo creo que jugando bien y concentrado Voy a poder ganar más batallas de las que he ganado hoy, ¿eh? Yo creo que sí Porque el equipo Frente a Amaro Bacalola funciona bastante bien Pero hoy me han metido cosas raras, tío Hoy me he encontrado con cosas un poco extrañas Pero bueno Venga Vamos a darle caña No pierdo tiempo Porque tengo media hora para intercambiar lo que me falta Y no sé qué Pum, 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 pum ¡Vamos! Venga Por cierto, lo que está El capítulo del lunes os va a encantar ¿Vale? Os va a encantar Ya está grabado Ya está preparado Os va a encantar Yo no digo nada No digo nada Articuno Y Likitung ¿Aquí? Hostia Pues eso sí que es random, ¿eh? Eso sí que es extraño Un Articuno y un Likitung en esta liga A ver, es la de Canto Pero no he visto ni uno Ni un pájaro legendario Ah, bueno A Zapdos le vimos, sí A Zapdos Y Ibisur Yo tampoco he visto Ibisur O sea, no sé Flipo Vale Si me emparejan algún día, chicos Pues eso Combatimos Pim, pirim 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 Vale, de puta madre el juego, ¿eh? Vale Walf, Yumes Después de un minuto y medio me emparejan Yo no lo entiendo Pido prisa Y tardan un minuto en emparejarme Vale, tío Wiglitaf contra Wiglitaf Pues nada, un duelo de hadas Un duelo de conejos A ver Pum, pum Hostia, que mal ha sonado lo del duelo de conejos, ¿no? Hostia En fin, buenas tardes Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Parece que voy yo por delante Pero es que al final suele atacar antes A ver si ataca Quien ataque antes gana Pum, 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 pum Yo Gano yo Salvo que quiera defenderse Que es un poco de idiota Pero vale Vale, gano yo Y eso me da ese lead Para ver contra quien vamos a combatir Eso es bien, ¿eh? A ver Lapras Es Lapras Bueno Le hacemos un par de daños Uno, dos Y ya está Entonces aquí, ¿qué? ¿Meto a mi Lapras o meto a Muk? No lo sé Va a tener después a Maru Bacalola 100% real, no fake Voy a meter aquí a Muk Y así si cambia Pues meto a Lapras A ver Pam Vamos a quitarle algún que otro escudo Yo creo Me va a hacer Surf Yo creo O igual Rayo Hielo Puede ser Me voy a defender Surf Es Surf Vale, vale, vale Pero es que el Surf también hace daño ¿Qué te crees? Voy a quitarle un escudo Le voy a quitar un escudito Y si no, pues Pues se fe en el chute Pim, 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 pim Voy a mover el micro un poco Así hace aquí Vale Mejor, ¿no? Pam, 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 pam Viene un ataque Vale No me defiendo, ¿eh? Es un Surf Supongo Es un Surf Me quita Me quita Pero bueno ¿Sabes lo que voy a hacer ahora? Esto Si es un Maru Bacalola Saldrá No sale Vale Voy a farmear como un cerdo Como cuatro Surf Bueno, cuatro no puedo Porque hay un límite Pero me voy a comer su ataque Va a ser Rayo Hielo Me va a quitar Un poquito No demasiado Cabezazo Bueno, por hablar Por hablar Joder, macho Tengo, ya te digo yo La suerte de un Gamusino, ¿eh? Yo tengo la suerte De un retrasado mental Profundo Profundo, ¿eh? Profundo Y muy duro, además ¿Quién será su último Pokémon? No tengo ni idea O sea, es un Hypno Bueno Es que es la hostia, colega O sea, es la hostia Lo habéis visto Eh, ¿qué opciones hay De que tenga el Cabezazo? Bueno, las hay Vale, no le voy a mentir Que las hay Pero es que no me jodas, tío Justo Cabezazo Vete a tomar por el ojete, tío Otro Surf, venga Pa' tu Body Tiene Puño Trueno Y el Muk Si ahora se defiende Le puede ganar Pero no lo va a hacer No lo va a hacer Cataplam Ah, sí, lo defiende Hola Bueno, pues vale Voy a probar ese Pulso Hombrío Bien, se lo traga, ¿eh? Eh, solo tengo una oportunidad De matarlo Y es ser un poco rápido Con los dos, ¿eh? Pum Uno Va a farmear dos seguidos Ah, que tengo un escudo Cállate Uy, qué bien Qué jugoso esto Va a hacer dos seguidos Pero aún así Y bien, ¿eh? Puño Trueno No me acordaba del escudo Hola, buenas tardes Estupendo A ver, ¿qué le hago? ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Bien, ganamos la batalla Bien Bien, ganamos la batalla Nenes Estupende Sabía yo que si me concentro un poco A pesar de que se me olviden los escudos Pues por lo menos, mira Batalla ganada Que te creo Venga Muy bien Empezamos bien el set Muy bien Vamos Hemos ganado La Copa de Bilbao Y, en fin ¿Qué os contáis? Acerca de las actualizaciones Y todo eso que van a venir Madre mía Lo de subir de nivel, ¿eh? Bu Qué pereza me está pegando Así bien, ¿no? 365 Cat Vale, venga Vamos Vamos ¿Qué me cuentas? My boy My girl Eh Dugon Shiny Es bonito el jodido No te lo voy a negar Parece que le han pasado por lejía Pero vale Pum 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 Va a tener viento hielo Va a tener viento hielo Me he encontrado con uno antes Y, sinceramente, pues Me da un poco igual Tengo algo en el micro aquí Un pelo Vale, ya está Me da un poco igual Porque me quita vida Bueno, me quita, ¿eh? Hostia, me quita Me quita y encima me quita ataque Pero bueno, yo Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo voy a seguir a lo mío, ¿eh? Yo voy a seguir a lo mío Y le voy a hacer un cara a Antoña Y así Si se defiende Pues de puta madre Y si no El diogon va a estar medio muerto O sea Casi 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 seguro medio muerto Venga, bloquea Perfecto Ya tiene un escudo menos Yo me voy a dejar golpear Como un canalla, ¿eh? Y ahora voy a meter a Muk O no sé A Lapras quizá No, no lo sé No lo sé, ¿eh? Eso sí que no sé ¿A quién meto aquí? ¿Va a hacerme antes el viento de hielo? Supongo ¿Me renta más meter al Lapras? No creo Vamos a meter al Muk Y si tiene Como antes Al Marowak Pues bueno Pues ahí estaría A ver ¿Va a hacer antes o no? No, le hago yo el pulso hombrío De puta madre Encima le queda un escudo Así que va a morir ¿Va a morir? Lo obligamos a morir A ver quién viene, ¿eh? Venga, hagan sus apuestas Marowak a Lola Hypno Hypno O el propio Muk Vale, aquí estamos Con Muk Vale, bueno Pues Muk Le voy a hacer una onda tóxica Que él no se puede defender Más que yo Viene un ataque Y va a ser Pulso hombrío No es onda tóxica Porque a mí no me ha dado tiempo A cargar la mía Entonces no creo Pulso hombrío Es que si no sería La hostia, ¿vale? La hostia El mío sí que es onda tóxica A ver qué hace ¿Defiende o no defiende? No lo sé Plim, plan, plim, plan Tiene a Marowak detrás, ¿eh? Estoy convencido De que tiene a Marowak detrás Casi convencido, tío Pum No se defiende Lo cual es Putis Eh, Putis Davuti Y ahora voy a cambiar No, espera Me voy a defender Me defiendo una vez Cambio Para tener el ataque ya cargado Para cuando tenga Marowak Si es que viene Y así, pues El Laperas va a aguantar todo Pum A ver quién tiene A ver quién tiene No cambia Yo creo que es Marowak Es 100% Marowak, ¿eh? Vamos, le hago el surf Y o muere O tiene un escudito, ¿eh? A ver qué le renta más Yo creo que va a morir Y va a venir el Marowak No, pues no, ¿eh? Pues es que es Marowak seguro O sea, 100% Macho 100% Ahora yo me tengo que escudar Me tengo que escudar Sí o sí Sí o sí Me tengo que escudar Onda tóxica Me iba a hacer bastante daño Pero bueno, lo mato Y viene Marowak 100% ¿Qué os apostáis? ¿Qué os apostáis a que es Marowak? Marowak en 3, 2, 1 Marowak Venga, se pira Se pira, se pira, se pira, se pira No está mal No está mal, ¿eh? No está mal He pensado un poco con la cabeza Y creo que me ha venido Creo que me ha venido Bastante de Bustamante bien Sigue Copa de canto Tengo un dolor de espalda De haber entrenado hoy, tío Te juro que tengo la espalda cargada De cojones, ¿eh? Pero bien Pero bien 120 Hishashi Vale Ay, mamá Vamos A ver qué tienes Amigo mío Amigo Tengo más cables aquí Que, hostia, Marowak Mira, el primero es Marowak Bueno Pues qué quiere que te diga Qué quiere Qué quiere que te diga Qué quiere que decir tú Vale, perfecto Me cambias a quién Magneton Vale, ni de coña cambio, ¿eh? Ni de coña cambio, ¿eh? De hecho voy a aguantar Me va a hacer focus restandor Y cosas de esas Voy a aguantar, ¿eh? Le estoy reventando a rápidos Voy a aguantar, ¿eh? Como un cerdo Bomba y mal Voy a aguantar como un cerdo, ¿eh? Pim, pam Pim, pam Pim, pam De hecho, le voy a hacer ya un Bueno, no Viene un ataque Es que me renta defenderme En verdad, ¿eh? Mucho Porque tengo a Lapras contra el Marowak Y tengo a Mook contra el Marowak O sea, que estamos bastante bien Venga Lo mato, yo creo Pum, pam Venga Y ahora se va a defender el por huevos Por huevos, ¿eh? Ya he farmeado un ataque y pico En principio estamos bien Aunque tenga cero escudos Creo que vamos bien en esta, ¿eh? Venga Sabemos que tiene un Marowak ¿Y qué más? Snorlax quizá No Tiene Giardos Pues Rayo Hielo Que le va, ¿eh? Hombre, que le va a ir un Rayo Hielo Es un ataque que es neutro Y que encima Gasta menos energía que el Carantoña Y le va a hacer daño Y se va a defender Se defiende ¿Ves cómo se defiende? Venga Y está a medio camino el otro Y encima él tiene Dragualiento que me quita cero O sea, literalmente cero Y me va a hacer un... A ver Ah, le hago yo antes Perfecto Pues ya está Fuera escudos No os he dicho que me rentaba bastante Escudar con el Willitaf Sabiendo que tiene El Marowak Y que tiene encima A... A Magneton ¿Qué quieres que te diga? Vale, viene un ataque Viene un ataque Viene un ataque Es Aquacola Supongo Aquacola Me viene Me vienen dos seguidos Yo creo Y si no Pues joder Qué bien Uy, casi lo he matado Vamos bien Vamos bien Vamos bien Muy buenas a todos Por el chat, tío Estáis todos ahí a tope Vamos Vale Tiene Marowak De último Pokémon Así que Blanco y en botella A Megos Creo que Bien Lapras Sale aquí a farmear Tu ataque Venga Se va a defender O sea, se va Se va Ves, se pira Se pira Vale, hemos ganado el set 3-0 de momento 3-0 de momento Ya os he dicho Que si juego concentrado No como antes Si juego concentrado Me lo puedo sacar En principio bien, eh En principio En principio bien Vale En bien En bien En bien En principio bien Venga Little Lenny Little Lenny, vale Mucho de menos ahora Una botella de agua o algo, tío Estoy seco Sí De momento hay posible legendario Mook a Lola Me gusta Aunque me va a hacer Yo Cuando tengo a Mook de Liz Hay que matarlo A rápidos Y defendernos de la bomba Onda tóxica Que nos va a mandar, eh Es probable Que no sea Onda tóxica Pero Como Muchas veces me ha arriesgado Y me lo he comido Yo me la Bomba ácida Pues no tiene Onda tóxica No lo tiene No la tiene No la tiene No la tiene Cambia Cambia su propio Ninetales a Lola Venga, pues le voy a meter un Carantoña Así de jajas Antes de morir De hecho Oh A Ninetales a Lola Que tiene psicocarga Igual el Mook bien, eh O no No, Lapras, eh Aquí Lapras, yo creo Mejor Lapras, eh Sí, sí, sí Mejor Lapras Mejor Lapras, yo creo Que no creo que tenga algo Que me reviente, ¿no? Yo creo que no Tendrá algo de tipo hielo Y el psicocarga ese O igual tiene Carantoña No lo sé Pero ha defendido Lo cual es bien Ya no tiene escudos Vale, 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 vale Eso me renta mucho, eh Eso me renta mucho Porque el Mook ese Es el que me preocupa En verdad A ver ¿Qué tienes? Psicocarga Que lo aguanto Lo aguanto Y le voy a colar un Surf Creo A ver, por favor Lapras No Hostia, no me lo No me jodas, eh Buah, me la ha jodido, eh Me ha jodido vivo, eh No haberle colado un Surf Me ha jodido vivo, eh Tenía que haber defendido aquí Tenía que haber defendido Está claro Ah, qué mal, loco Nada Qué putada Le voy a tirar un poco más De esto Pero da igual, eh Ya sería al colmo No vencerle Sé que es tipo Hada Pero yo creo que le vence De un solo pulso umbrío Sí Y viene el suyo Viene el suyo Supongo No, Snorlax Tiene un Snorlax encima Para colmo Nah, no puedo vencer A un medio Muk Y un Snorlax sin escudos Y como estoy Me piro, eh Me piro Qué pena Qué pena de 4-1, tío Qué pena de 4-1, tú Pfff Vaya mierda Pensaba que ibas por el 5-0 Dicen por aquí Bueno Siempre voy a por el 5-0 Pero En el camino Te enseñan dónde estás Vamos Última batalla A ver si es un 4-1, tío De momento tengo el acceso A un legendario posible A ver si es verdad O no es verdad No lo sé No lo sé Mmm Oh, cómo me cruje el cuello Mabua Vamos Cómo le cuestan salir a los rivales Oye, qué pasa Están Tienen miedo, tío Tienen miedo Jesús Un Jesucristo Va a venir Jesucristo Aquí a sentenciarme A ver, espérate No me jodas, eh Jesús No me jodas, eh Jesús Vidril Me ha jodido Pues me ha jodido Pues me ha jodido Mabua Me ha jodido, eh El Vidril Venga, Lapras Lapras Es lo que hay Es lo que hay, tío Es lo que hay Pum Tiene taladradora Y tiene otro Supongo que Aguijón letal Para subirse el ataque Supongo Y va a hacerme Aguijón letal, ¿verdad? Así que no me tengo que defender Golpe aéreo Vale, ni una ni otra, macho Me ha descolgado completamente Y tienes quien Snorlax Venga, surf A la Snorlax A surfear Me voy Vale, venga, venga Venga La, 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 la La, 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 la Se come El surf Se lo come De momento se lo come Me valen huetazos Me valen huetazos Pide un ataque Se golpe cuerpo Lo puedo aguantar Pero sinceramente El vidril me molesta bastante Lo voy a aguantar Le voy a hacer otro surf A ver qué hace A ver qué hace A ver qué hace Y pataplam Bueno, pues él decide lo mismo Decide que es mejor comérselo Lo cual es bien porque voy a sobrevivir A ver, espérate que tengo ya el surf cargado Y a ver quién viene Es que venga Vidril, por favor Vale, viene Vidril, que se coma el surf Va a defenderse aquí Aquí sí que va a defenderse Esto me venía muy bien, he hecho estupendamente En no defenderme del golpe cuerpo Pum, bloquea, vale Primer bloqueo, ahí estás Y, a ver, tiene golpe aéreo Tiene golpe aéreo Al Willitaf no le saco ni loco No le saco ni loco Mook Mook No sé, vale, no es muy eficaz porque es veneno Lo cual es bien, el rápido he ganado En lo que es rápido Y ahora a ver, golpe aéreo, ¿y qué más tienes? Taladradora, fijo Taladradora, he hecho bien en defenderme, chavales Lo he visto venir, eh, a lo lejos Vale, pulso hombrío, lo matas Eh, si no se defiende, lo matas Pero se va a defender, eh Esto es una lucha sin cuartel, yo creo Pum Bueno Pues se queda sin escudo Y yo, no Entonces me hace que vaya a ganar Creo Creo que puedo ganar el combate, eh Tenemos a dos Pokémon completos con vida Y él está a punto de perder al segundo Taladradora de nuevo Se pensaba que yo, pues, soy tonto y me lo iba a comer Espérate que viene un himno Bueno, pulso hombrío Me va, me va Lo mismo Lo mismo me da que me da lo mismo Además aguantamos todo lo del MUG Todo, absolutamente todo Así que puedo farmear un poquito Y así el vidril ese, pues Se va a ir a su casa A ver, farmeo, farmeo, farmeo Se rinde Venga, 4-1 No está mal No está mal Tenemos un 4-1 aquí, Pim Un buen 4-1 Al buen 4-1 de la cardita, tío Es lo que hay A ver si es legendario, eh A ver si es legendario No está mal Nada mal Aunque, bueno, pues esto no sirve para nada Porque no valen puntos Pero bueno, casi, casi que hacemos un 5-0 Después de haber estado todo el día Haciendo batallas por hacer Que es que hoy no me he podido centrar Creo que está bien Y esto es un Vale Qué legendario más guapo, tío Me encanta 6-27 Eh... Ojo Ojo que igual Igual, eh No, no creo No creo Lo dudo, eh Lo dudo Lo dudo, pero bueno En fin Oye, tío, no te escapes Que tengo pocas bolas Mañana hay Community Day No me toques los huevos, por favor, eh No me los empieces tocando Que no te pongas así, loco Cómo me tocan los huevos, tío Me sale una puta mierda Y encima es peleona Uno Dos Vale Vale ¿Quieres dorada, dices? Venga Pues una puta dorada No te... No te escatimes, hombre No te escatimes en gastos A tomar por culo ya El puto anfibio de mierda este No me toques los huevos, tío Se escapa de tres putas super Es que es increíble Basta decir que tienes que Ahorrar bolas y no sé qué En fin Y esto es... Bueno Vale, chicos ¿Qué quieres que te diga? Son polvos estelares, ¿vale? Son polvos estelares Recompensas Subimos por decimoquintísima vez Al rango 10 Y ya estaría Cuatro mil polvos Eso sí me gusta, tío Y literalmente alcanza El número máximo de combates por hoy Con lo cual nos vemos mañana con más Y mañana hay Para los de YouTube Ha habido esta tarde Bueno, tarde, día Mañana, todo Eh... Community Day de Magmar Y la verdad es que me la suda bastante Porque tengo dos cienes Así que... Me da igual Saldré a hacer la investigación especial A pillar unos signes Y a ver qué pasa Y luego pues Veremos con qué nos quedamos Intentaré ir a por cienes de avisos Si es que los hay Intentaré si está el clima potenciado Si está el clima no potenciado Perdonad Porque va a ser bueno Si no está el clima potenciado Soleado Podremos intentar coger uno bueno De liga super o ultra Y si no Pues F en el chat Porque si hay sol No hay ninguno Con ataque cero Así que me sudaría Completamente más todavía Lo que viene siendo El Community Day de Magmar Intentaré... Intentaré... Coger un... Un Magvi Eso sí A por Magvi Que no tengo cien De huevos Y no sé qué hostias Así que bueno En fin Mañana más El lunes atentos Porque el lo que se viene muy guapo ¿Vale? Que ya lo he grabado Y está muy Pero que muy emocionante Creo que ya está Mañana Por cierto Voy a hacer como el otro día Como el sábado anterior O domingo creo que fue A las dos y media Voy a abrir stream ¿Vale? Para hacer un set Y ya está Y olvidarme Porque a la tarde trabajo Y tengo muchas cosas que hacer Así que si queréis Y estáis conmigo aquí A las dos y media De puñetera madre Y si no lo tenéis mañana O el domingo Más bien Al día siguiente Colgadito en Youtube Un saludito Y hasta La maldita mente Próxima Y ya estáis conmigo aquí